Cuando a medianoche Mis labios ansiosos tiemblan por besarte Me recuerdo todo lo que tú me has hecho Y me digo no, 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 contigo ya no Tal vez fue mi culpa por dártelo todo sin pedirte nada Más con todo y eso Yo no merecía todas tus traiciones Por eso aunque te amo Como a nadie antes Yo me digo no, 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 contigo ya no Por dignidad Te dejo fuera de la historia de mi vida Si no supiste valorarme es tu problema Ni tú ni nadie a mí me puede pisotear Por dignidad No vuelvo a ser ya nunca más tu marioneta Por ti yo pude darlo todo y perder todo Pero jamás Óyelo bien Mi dignidad Mi falla contigo Fue que siempre todo Te vi sin mi vida Más con todo y eso Yo no merecía todas tus traiciones Por eso aunque te amo Por eso aunque te amo Como a nadie antes Yo me digo no, 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 contigo ya no Por dignidad Por dignidad Por dignidad Te dejo fuera de la historia de mi vida Si no supiste valorarme es tu problema Ni tú ni nadie a mí me puede pisotear Por dignidad No vuelvo a ser ya nunca más tu marioneta Por ti yo pude darlo todo y perder todo Pero jamás Óyelo bien Mi dignidad Óyelo bien